Música Muy buenas familia, bienvenidos un fin de semana más a la charla sobre un suplemento nuevo y esta vez os quiero hablar del sulforafano y habéis visto en la portada que el sulforafano se extrae, es un antioxidante que se extrae normalmente del brócoli, aunque también se puede extraer de otros tipos de alimentos, pero el alimento que principalmente tiene mayor contenido es el brócoli, por eso el brócoli tiene muchísimos beneficios y por eso el sulforafano quiero destacarlo y quiero hacer un vídeo hablando de todo sobre el sulforafano. Primero de todo vamos a decir que el sulforafano es un regulador de estrógenos, ya que ayuda a restaurar los receptores de estrógeno, que sabemos que la expresión de nuestros genes e incluso en riesgo de cáncer o crecimiento tumoral tiene mucho, mucho beneficio, mucho que ver. Es tanto que el sulforafano se ha utilizado para eso, para reducir el crecimiento tumoral y disminuirlo y además a mejorar la expresión génica, genética que tenemos a la hora de poder combatir ciertos cánceres que obviamente tienen un vínculo con la regulación del estrógeno. Pero no solo eso, también el sulforafano tiene un beneficio aumentando el interleuquinas 10, que sabemos que es un efecto antiinflamatorio, y mejorando el BDNF alfa, que es un neuroprotector. Y por eso hay estudios de sulforafano, que os los dejaré siempre en la cajita como simple la bibliografía, hablando de que mejora el Parkinson, mejora el CERME, mejora el Huntington, mejora la esquizofrenia, mejora incluso casos de autismo e incluso en casos de abusos de sustancias y de ciertas drogas, se ha visto que el sulforafano ayuda a mejorar esa salud del BDNF alfa, que está directamente involucrado en esas patologías, además de mejorar la función neurocognitiva, que es un valor muy interesante. Otro factor que es por el que se utiliza mucho el sulforafano en compuestos de proyectores hepáticos, es que ayuda a detoxificar el hígado. Sobre todo es un inductor, se le llama de la fase 2, que es una parte del hígado muy interesante a tratar cuando hay problemas de hígado o problemas incluso con ciertos riesgos de problemas menstruales, amenorreas, disminorreas, etc. En el caso de cáncer que os he comentado antes, que ayuda a regular directamente los estrógenos de estos receptores, porque lo restaura, se ha visto que el sulforafano, el consumo de brócoli, en el caso de los papers ya vamos a dosis exactas con sulforafano, disminuye el riesgo de cáncer de hasta un 30 o un 40%, que es una barbaridad. Los estudios con sulforafano se han demostrado, como os decía, a nivel hepático, pero también que inhibe la fase 1 e induce la fase 2, los cánceres. También activa y desactiva ciertas vías genéticas que ayudarían a combatir ese cáncer. Otro es que también el sulforafano induce la muerte celular del tumor. Es algo brutal, igual que sucede con la búrcuma también. Y también otro factor muy interesante y último en el tema del cáncer, de por qué disminuir un riesgo de cáncer del 30 o 40%, es que inhibe la proliferación celular tumorana. Aparte de combatirlo, inhibe la proliferación, que es algo muy importante para que se desarrolle en otras zonas del cuerpo. También el sulforafano ha demostrado disminuir el LDL y el mejorar el HDL, con lo cual ya sabemos que esto mejora el riesgo cardiovascular, ya que lo disminuye y es un factor, pues, obviamente muy, 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 muy interesante para personas con hipercolesterolemia, que sabemos que desgraciadamente es algo súper común en nuestra sociedad. También en embarazo, que suele ser algo común, tener una hipertensión arterial en el embarazo por ese crecimiento del bebé, normalmente aumento del peso, etc. Sabemos que el sulforafano ayuda a disminuir esa hipertensión arterial. Y otro beneficio que también se incluye, incluso se encuentra en diabetes, en embarazadas, es el diabetes gestacional, pues sabemos que también tiene beneficios, y no solo la diabetes gestacional, sino la diabetes en general. El sulforafano ha demostrado regular ciertas hormonas de apetito, como la leptina y la saciedad. También ha mejorado la insulina, ha disminuido la resistencia a la insulina, algo muy común, y mejora la tolerancia a la glucosa. O sea, cuatro factores en los cuales, si tratamos los cuatro factores, la diabetes es algo muy prometedor. Otro factor muy interesante del sulforafano, que aparte de las interloquinas 10, también es antiinflamatorio, a otro tipo de nivel que es en NRF2. Y esto sabemos que ayuda a mejorar el sistema inmunológico. También el sulforafano mejora y aumenta la producción de natural killers, esas NKs, muy importantes, que también ayudan a combatir problemas, pues sobre todo víricos, ¿vale? Un tipo que tiene efecto del sulforafano antiviral. En el tema antiinflamatorio, como os decía, el necrosis factor cava-beta lo disminuye, que es un factor muy interesante, y por eso el sulforafano indirectamente a disminuir ese necrosis factor cava-beta ha demostrado, y hay papers, como os digo, los tenéis abajo, que mejora depresión, riesgo de depresión, disminuye también los ataques de ansiedad, dolores clónicos, artritis y enfermedades autoinmunes, por el tema también de la implicación que tiene el sistema inmunológico. Otro factor que tiene importantísimo el sulforafano, y ya vamos acabando, es el tema de salud de la piel, mejora la salud de la piel, sobre todo en casos de eritemas. También ha demostrado mejora la salud ocular, como antioxidante, gran potente es, y también se utiliza la alopecia androgénica, que ahí puedes decir, ostras, tiene relación con la salud de la piel. ¿Por qué? Porque regula el DHT. Por eso muchos suplementos que buscamos para esa alopecia androgénica, sobre todo en hombre, que es más común, aunque en mujer también, van combinados siempre con softpalmeto, smith, calabaza, licopeno y el sulforafano, porque tiene esa implicación indirecta muy interesante. Y por último, no me quiero olvidar de que el sulforafano se utiliza para el tratamiento de licobacter pylori, porque disminuye su crecimiento y es un buen combatiente para este gran y conocidísimo problema. Y lo que estáis esperando, obviamente, ¿qué dosis hemos de tomar? Las dosis recomendadas para todo lo que he dicho es mínimo de 500 miligramos y al menos con un 1% estandarizado del sulforafano glucosonidrato. ¿Vale? Este tipo de extracto se extrae de la parte superior de la bracisa olear, oleeracea, que es el brócoli, y principalmente es interesante tomarlo con las comidas. Nada más, la chapa ha sido increíble, es un suplemento que quiero hablar, porque podemos comer brócoli, y aunque cueste más llegar a esas cantidades consumiendo brócoli de forma diaria, o comúnmente, vamos a hallar unas cantidades muy interesantes con estos efectos, y por eso el brócoli yo lo considero un súper alimento accesible, bueno y súper saludable. Nada más, os veo el próximo fin de semana, espero os haya gustado el vídeo, recordad, dadle al me gusta, compartid y comentad, porfa, si os es útil, que así el comentar parece una tontería, pero da mucha repercusión al vídeo, y os veo el fin de semana que viene. ¡Un abrazo curcuminos! 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 Gracias.